El caso de P. Diddy. Es fascinante ver cómo ciertos eventos, aparentemente aislados, pueden conectar personajes y situaciones de maneras que parecen salidas de una trama cinematográfica. Hay un caso con P. Diddy que lo conecta a Russell Brand en una curiosa intersección entre la ficción y la realidad que me captó mucho la atención. En la película Get Him to the Greek del año 2010, donde trabajan Russell Brand, Jonah Hill, P. Diddy, entre otros, Diddy interpretó a un ejecutivo musical oscuro y sin escrúpulos. Un papel que, en retrospectiva, parece un reflejo premonitorio de los serios problemas legales que enfrenta hoy. Las acusaciones contra Diddy por abuso sexual y tráfico de menores evocan inquietantemente a su personaje en esta película. Y este paralelismo entre ficción y realidad añade una capa perturbadora a este caso. Lo curioso es que años después de haber trabajado con Diddy, Russell Brand comenzó a denunciar públicamente los abusos de poder, la explotación sexual y las prácticas corruptas dentro de la industria del entretenimiento, describiendo una serie de actos muy similares a los que hoy justamente se le imputan a Diddy. Sin embargo, lo más irónico de todo esto es que tras realizar dichas declaraciones, Russell Brand fue cancelado masivamente por los medios de comunicación. En lugar de ser escuchado o tomado en cuenta, fue silenciado, lo que resulta en una ironía bastante oscura. Quienes denuncian estos casos a menudo enfrentan fuertes represalias, mientras que los acusados continúan sus vidas hasta que la verdad finalmente sale a la luz. Lo peor de todo es que debe haber casos donde no sale a la luz. Este entramado de consecuencias y coincidencias deja entrever cómo el poder y la impunidad pueden actuar detrás de las cortinas en la industria del entretenimiento, y cómo aquellos que intentan desenmascarar estos secretos se ven atrapados en el mismo sistema que intentan exponer. El caso de P. Diddy es una causa judicial del cual el rapero conocido originalmente como Sean John Combs enfrenta al menos 10 demandas civiles relacionadas con abuso y conducta sexual inapropiada. P. Diddy se declaró no culpable de estos cargos penales federales. Antecedentes del caso En noviembre de 2023, Lisa Gardner presentó una demanda contra Combs alegando que él y Aaron Hall la habrían agredido sexualmente a ella y a una amiga en 1990. Ese mismo mes, Joy Dickerson Neal presentó otra demanda, en la cual afirmaba que Combs la había drogado y agredido sexualmente en 1991, además de haber filmado y compartido el video de la agresión. En el 2023, Cassandra Ventura presentó una demanda alegando que había sido violada, traficada y agredida físicamente por Combs en múltiples ocasiones a lo largo de un periodo de 10 años. Otra demanda presentada por Derek Lickard de los Smith afirmaba que Combs lo había agredido sexualmente en una fiesta en 1997. En febrero de 2024, el productor Rodney Jones presentó otra demanda acusando a Combs de haberlo agredido sexualmente durante el tiempo que trabajó para él, entre septiembre de 2022 y noviembre del 2023. En mayo, otra demanda esta vez presentada por la modelo. Crystal McKinney acusó a Combs de haberla agredido sexualmente en el 2003, y en septiembre del mismo año fue acusado a nivel federal de tráfico sexual, extorsión y transporte para participar en la prostitución. Procesamiento penal El 25 de marzo del 2024, el Departamento de Seguridad Nacional allanó las propiedades de Combs en Los Ángeles, Nueva York y Miami, utilizando una orden de registro del Distrito Sur de Nueva York en relación con una investigación en curso no especificada. Agentes federales confiscaron computadoras y otros dispositivos electrónicos. Según el Miami Herald, los agentes federales interrogaron a Combs en el aeropuerto de Opaloca el 25 de marzo. Los agentes incautaron varios dispositivos antes de permitirle continuar su viaje. Que tenía planeado a Antigua y Barbuda. Combs fue arrestado por investigaciones de seguridad nacional de los Estados Unidos en Manhattan, el 16 de septiembre del año 2024, de este año. Después de que un gran jurado lo acusará formalmente. Fue imputado por tráfico sexual y crimen organizado. Combs se declaró no culpable en su primera comparecencia ante un tribunal en Manhattan, el 17 de septiembre. Durante esta audiencia, la jueza magistrada, Robin Tarnofsky, le negó la fianza y ordenó que permaneciera bajo custodia federal. El 18 de septiembre, un segundo juez, Andrew L. Carter Jr., rechazó nuevamente la solicitud de fianza debido a preocupaciones sobre posibles amenazas e intimidación a ciertos testigos. A pesar de que sus abogados ofrecieron una fianza de 50 millones de dólares, actualmente Combs está recluido en el centro de detención metropolitano de Brooklyn. Principales implicados Entre los principales nombres asociados a Sean Diddy Combs, se destacan varias celebridades que han tenido relaciones notables con el rapero. Jennifer Lopez, por ejemplo, mantuvo una relación con Combs desde 1999 hasta el año 2001. Un periodo marcado por una intensa cobertura mediática y un incidente en el que Diddy fue arrestado tras un tiroteo en Manhattan. Aunque las acusaciones en su contra fueron posteriormente retiradas, la relación terminó ese mismo año. 50 Cent, durante un concierto, ha tenido una rivalidad pública con Diddy, que se remonta al año 2006, cuando criticó al rapero en una canción y lo acusó de estar vinculado a la muerte de Notorious B.I.G. Recientemente, 50 Cent anunció la producción de un documental llamado ¿Diddy lo hizo? sobre las alegaciones contra Combs. Jay-Z, quien mantiene una larga amistad con Diddy, ha sido criticado en redes sociales por Nicki Minaj y 50 Cent debido a su falta de posicionamiento en relación a este caso. A pesar de la amistad, Jay-Z no fue mencionado en las acusaciones. Naomi Campbell, amiga de Diddy, organizó una fiesta para él en noviembre del 2023, pero eliminó las fotos de la celebración después de las acusaciones de Cassie Ventura. Usher, quien fue apadrinado por Diddy en los años 90, también ha hecho declaraciones sobre las experiencias confusas que vivió durante el tiempo que estuvo con el rapero, pero no se manifestó sobre las recientes alegaciones. La situación de Combs sigue reverberando, involucrando una compleja red de relaciones y acusaciones. Hay rumores de que Ashton Kutcher estaría siendo investigado. Las especulaciones señalan que el actor está preocupado por verse involucrado a nivel penal. Respuesta de las industrias y las empresas. El 24 de noviembre del 2023, Macy's anunció que retiraba toda la ropa de Sean John, o sea de Diddy, de sus tiendas departamentales y en línea, poniendo fin a su colaboración. Cuatro días después, Combs renunció como presidente de Revolt TV. Suri, Nudie System, Fulava y House of Takura también finalizaron sus afiliaciones con el negocio de comercio electrónico de Combs, Empower Global. Hulu canceló una producción en masa de una serie de telerealidad que giraba en torno a Combs y su familia. Un portavoz de la empresa matriz de Hulu, The Walt Disney Company, dijo que el programa estaba en las primeras etapas y ya no está en producción. El 23 de diciembre del 2023, la Academia de Grabación decidió reevaluar la imitación de Combs para la 66 ABA, edición de los premios Grammy, que se celebraría el 4 de febrero del 2024. Aunque estaba nominado para el premio de mejor álbum, R&B Progresivo, no asistió a la ceremonia. Durante una presentación en vivo en noviembre del 2023, Keisha cambió la letra inicial de su éxito de 2009. TikTok de Wake Up In The Morning Feeling Like P. Diddy por Wake Up In The Morning Feeling Just Like Me. Era una actuación en Coachella con René Rapp en abril en 2024 que ella modificó la letra nuevamente, diciendo Wake Up In The Morning Like Fuck P. Diddy. También ha afirmado en entrevistas que planeaba interpretar permanentemente la versión de Coachella en sus conciertos. Y han animado a los fanáticos a aprender esta nueva letra para cantarla en los shows. Para abril de 2024, la transmisión de radio y las cifras de streaming de Combs disminuyeron un 88% y un 51% respectivamente. En mayo del 2024, la personalidad de radio australiana Stapp Davidson y la diputada líder de la oposición en Australia, Susan Lay, pidieron un boicot o prohibición permanente a la música de Combs en servicios de streaming y radio. El 7 de junio del 2024, la Universidad de Hobart anunció que revocaba el doctorado honorario a Combs. También devolvieron su donación de un millón de dólares y terminaron su acuerdo de compromiso. Nueve días después, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció la revocación de la llave de la ciudad otorgada a Combs en septiembre del 2023. El 28 de junio del 2024, la oficina del fiscal del condado de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, revocó el día de Sean Diddy Combs, un festivo en toda la ciudad de Miami Beach, Florida, que había sido instaurado el 13 de octubre del 2016. El 19 de septiembre del 2024, cuando Maren Morris interpretó su canción Rich en el festival de música de Bourbon & Beyond, eliminó la referencia a P. Diddy en la letra y la reemplazó por una mención a Dolly Parton tras el reciente arresto de Combs. El 28 de septiembre del 2024, en un concierto de los Jonas Brothers en el LDLC Arena de París, cuando Joe Jonas interpretó la canción Cake by the Ocean de DNCE, cambió la letra de Walk for me, baby, I'll be Diddy Yu Naomi por Walk for me, baby, I'll be watching Yu Naomi. Los cambios se produjeron tras la detención de Combs, acusado de crimen organizado y tráfico sexual mediante coerción. El caso de P. Diddy es solo una pieza más en el rompecabezas oscuro que es la industria del entretenimiento. Lo que antes se escondía detrás de lujos y contratos millonarios, ahora está siendo expuesto a medida que más víctimas se atreven a alzar la voz. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario, me ayudaría muchísimo. Gracias.